Y esta va para Tlacomulco y todo el estado de México Tú no eres como yo, como yo te buscaba, como te necesitaba Por eso es que tú me, no vas a ser para mí Por eso es que tú me, no vas a ser para mí Porque yo busco un cuerpo, un cuerpo, pero que lleve en sí Un espíritu de amor, de amor y de amistad, de amor y de lealtad, de amor y santidad Por eso es que tú, no vas a ser para mí Por eso es que tú, no vas a ser para mí Tú no eres como yo, como yo te buscaba, como te necesitaba Por eso es que tú, no vas a ser para mí Por eso es que tú, no vas a ser para mí Porque tú tienes un cuerpo, un cuerpo elegante y precioso Pero te falta un espíritu de amor, de amor y de lealtad, de amor y santidad Por eso es que tú, no vas a ser para mí Por eso es que tú, no vas a ser para mí 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 Gracias por ver el video.